Desplegamos nuestro menú principal, nos posicionamos en productos, luego en marcas. Damos clic en nueva y teclamos el nombre de nuestra marca. Voy a registrar Epcom, doy clic aquí en logotipo para buscarlo y cargarlo. Si aplica envío gratis, lo habilito y le pongo un precio de amortización. Si aplica meses sin intereses, voy a ponerle que sí, un porcentaje de un 4% extra y máximo 9 meses sin intereses. Y si es marca destacada, nada más lo habilito y doy en guardar. De esta manera podemos registrar nuestras marcas.